Hola, bienvenidos y bienvenidas a Herder de Treal. Yo soy Raimund Herder, esto es mi despacho, donde suelo pasar mis días trabajando con los libros y los autores de la letra. Hoy les quisiera presentar una nueva colección, la colección Contrapunto. Contrapunto es originalmente un concepto de la teoría de la composición, pero que tiene que ver con la filosofía, porque de una colección de filosofía se trata. Pues, en la música hay varias voces, cada una distinta, cada una con su historia, con su material, con su sonido inconfundible. En ese sentido vamos aprendiendo que la filosofía también es polífona. No fue siempre así. De hecho, durante muchos siglos la filosofía se veía unísona, universal. Y con toda la razón, porque los filósofos de la antigüedad y los filósofos de la Edad Media se veían en el centro del universo. Su mundo, en el que vivían, estaba en el centro del universo. Su perspectiva, y también la perspectiva filosófica, era la del centro del universo. Esto cambió en la modernidad. No solo dejo la Tierra de ser el centro del universo, sino para los filósofos, para la gente, aparecieron nuevos mundos. Otros mundos, o otros mundos, otras sociedades, otras sociedades, creencias, otras formas de vivir, otras formas de ver el mundo, de ver el ser humano. Pero la filosofía europea todavía no lo entendió. Mantuvo su posición como filosofía universal. Se declaró ciencia, ciencia exacta, ciencia universal. Esto, para tres siglos más, o cuatro. A principios del siglo XX, un gran pensador como Edmund Husserl, a quien admiro profundamente por su pensamiento fenomenológico, dijo, China e India solo son realidades empíricas. Para un pensador como Husserl, no podía haber una filosofía china, o india, o africana, o americana. A diferencia de aquello, hoy vemos que la filosofía ya no se manifiesta unisonamente. Ya no cuenta lo universal. Cuentan las singularidades. Cuentan la contingencia del pensar mismo. Cuentan perspectivas y posiciones. Que pueden ser geográficas, que pueden ser históricas, que pueden ser religiosas, pueden ser políticas, pueden ser de género. Cada filosofía se manifiesta desde su contingencia. Se manifiesta como una filosofía de cierta manera. En ese sentido, hay nuevas dinámicas, sobre todo en Latinoamérica. Pero por eso no me gustaría ver la colección como una colección de filosofía latinoamericana. Más bien, de filosofías desde Latinoamérica. No solo, no solo, pero también desde la perspectiva latinoamericana. Los primeros tres libros que publicamos los tengo aquí en mi mesa son Política de los cuerpos, de la obra Quintana. Modernidades periféricas, de Adolfo Chaparro. Los dos son colombianos. Y la obra colectiva, editada por Luciana Cadaía y Ana Carrasco, con el título Fuera de sí mismas. Nuestra intención es publicar entre dos, tres, máximo cuatro libros al año en esta nueva colección. Espero que gusten, espero que encuentren sus lectores, tanto en España como en América Latina. Gracias por escuchar. Recuerden que todo nuestro fondo y toda la información alrededor de estos libros se encuentra en nuestra página web, www.jarditreal.com Y espero vernos pronto por aquí. Gracias. 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 Gracias.